Hola, hola, hola. Bueno, te voy a enseñar nada más que un sneak peek de lo que es el cuarto de espera que tengo súper, 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 súper lleno. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Eso significa que en ese cuarto de espera hay personas que van a ser posicionadas ganando el privilegio de ocupar primer nivel. Hay personas que van a poder ganar líderes que pueden estar abriendo países, líderes que pueden estar haciendo una historia enorme y esas personas pueden estar en tu organización. Si ocurren dos cosas. Número uno, si tú no te has decidido comenzar y comienzas y entras junto a dos personas, tú puedes ganarte uno de esos líderes. Y segundo, si ya tú iniciaste y entras dos personas de aquí hasta el domingo pueden ganarte una persona. ¿Qué te parece si tú calificarías para este concurso y tienes entonces ya un paso adelantado para el plan que hicimos anoche donde puedes calificar para la posición que tú desees de acuerdo al tiempo que tú tengas? Y obviamente para ese chequecito que está allá atrás. Así que empezó el concurso. Este concurso está para el que está mirando este video. Así que avísale, dale share porque nos volvimos locos. El cuarto de espera está súper lleno. Este es nuestro momento. Let's do this. Gracias.